Con un buen relevo de haber campo de dos capítulos en el juego del pasado martes ante el final de Rijo, que sirvió para consolidar la primera victoria de la temporada de Luis Serpa, comenzó la provechosa semana de joven tirados en foguero. Nuevamente, el jueves de esa semana, frente al mismo elenco en rol de relevo, Abel ganó el desafío que Hermes iniciara para que los paquidermos consiguieran llevarse el segundo enfrentamiento particular de la Serie 61. El sábado, en un relevo largo de ocho episodios frente a Mayabeque, Campos se llevó la sonrisa, de tal manera, para el joven cruzense fue una semana de ensueños, con dos victorias y un juego salvado, que no se le da punto por esa condición, pero que resultó de mucha utilidad, lo cual evidencia el despertar de Abel Campos, tan anhelado por el manejo de San Foguero, Alan Álvarez, y por el propio serpentinero, que condiciones tiene para ellos y mucho más, pero que debe interiorizar. Es un año bastante malo, viste, en sentido general para todo el equipo, y nada, seguir preparándose, tratar de que vengan momentos mejores para todos, y bueno, ahí seguir entrenando y enfocado en el entrenamiento diario, que es el que da el resultado final. Otra buena del picheo sureño se produjo este domingo ante la novena de Mayabeque, cuando Luis Serpa lanzó seis entradas y un tercio, tolerando dos hits y cuatro anotaciones, pero que el tema de control y concentración sigue afectando a este joven aguadense, al extremo de que en su actuación ante los de la Nueva Provincia, otorgó seis bases por bola y dio cuatro pelotazos. A su salida, Montículo Serpa dejó el juego empatado a cinco. Pero por bases por bola de los otros dos lanzadores relevistas de San Fogu, Mayabeque dejó al campo a los elefantes, algo que debe ocupar y preocupar a todos los que tienen que ver con el béisbol en San Foguero. Pues en el banco de problemas de los elefantes se repite el tema de control, como en otros equipos, todas las temporadas. Desde San Foguero, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.